Me estás esperando, México lindo, por eso mismo me voy a ir. Soy el mojado, acaudalado, pero en mi tierra quiero morir. Adiós, adiós, California, Texas, Chicago y dos. Me llevaré su recuerdo, porque a mi tierra me voy. Pues aunque tengo dinero, no soy feliz donde estoy. Adiós, adiós, Colorado, Nevada y Oregon. Adiós, les dice el mojado, que se empapó de sudor. En los campos de Arizona, fábricas de Nueva York. Me está esperando, México lindo, por eso mismo me voy a ir. Soy el mojado, acaudalado, pero en mi tierra quiero morir. ¡Aventurero y mojado! 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 de mi vaca, mi pueblo es como una tienda, que la llaman abarrote, porque de ahí muchos viven, y roban sin que se note, el donde quiera es lo mismo, yo no lo entiendo y no entenderé, que mis sueños ni aquí ni allá, nunca los realizaré, ni aquí ni allá, ni allá ni acá, nunca los realizaré. El ladrón y la mentira, irán siempre de la mano, porque creo lo que digo, lo que pienso no es en vano, así pasaré la vida, hasta que llegue el final, quitándome las espinas, para alcanzar el rosal, el donde quiera es lo mismo, yo no lo entiendo y no entenderé, que mis sueños ni aquí ni allá, nunca los realizaré, ni aquí ni allá, ni allá ni acá, nunca los realizaré, ni aquí ni allá, ni allá ni acá, nunca los realizaré. Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos, de la tierra que me vio nacer, de mis padres, y de mis hermanos, y del barrio que me vio crecer, la nostalgia me destroza el alma, y quisiera volverlos a ver. La tristeza me hace llorar, y entre llanto parece que miro, a mi pueblo y a mi dulce hogar, y también a mi madre bendita, que sin duda, por mí ha de rezar. Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido, y mi Dios me lo ha de conceder, pa' morirme allá con los míos. Es muy triste encontrarse ausente de la tierra donde uno ha nacido, y más tristes y no están presentes, los amigos y los seres queridos. Que el destino nos hizo dejarlos, mas del alma jamás ha podido. Yo he vagado por grandes ciudades, por sus calles reté bien alumbrados, pero nunca he olvidado a mi pueblo, y ni pienso olvidarlo por nada, aunque tengan sus casas de adobe, y una que otra calleja empedrada. Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido, y mi Dios me lo ha de conceder, pa' morirme allá con los míos. Aquí estoy establecido, en los Estados Unidos, diez años pasaron ya. En que cruce de mojado, y papeles no he arreglado, sigo siendo mi ilegal. Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos, y se han olvidado ya. De mi México querido, del que yo nunca me olvido, y no puedo regresar. De que me sirve el dinero, si estoy como prisionero, dentro de esta gran nación. Cuando me acuerdo hasta lloro, que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Escúchame hijo, ¿te gustaría que regresáramos a vivir a México? What you talking about dad? I don't want to go back to Mexico. No way dad. Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido y olvidado el español. Los niños, piensan como americanos, niegan que son mexicanos, aunque tengan mi color. De mi trabajo a mi casa, yo no sé lo que me pasa, que aunque soy hombre de hogar. Casi no salgo a la calle, pues tengo miedo que me halle, y me puedan deportar. De que me sirve el dinero, si estoy como prisionero, dentro de esta gran nación. Cuando me acuerdo hasta lloro, que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Cuando me vine de mi tierra, El Salvador, con intención de llegar a Estados Unidos, sabía que necesitaría más que valor, sabía que a lo mejor quedaba en el camino. Son tres fronteras las que tuve que cruzar, por tres países anduve indocumentado. Tres veces tuve yo la vida que arriesgar, por eso dicen que soy tres veces mojado. En Guatemala y México cuando crucé, dos veces me salvé, me hicieran prisionero. El mismo idioma y el color reflexioné, ¿cómo es posible que me llamen extranjero? En Centroamérica, dado su situación tanto política como económicamente, ya para muchos no hay otra solución que abandonar su patria, tal vez para siempre. El mexicano da dos pasos y aquí está, hoy lo echan y al siguiente día está de regreso. Eso es un lujo que no me puedo dar sin que me maten o que me lleven preso. Es lindo México pero cuánto sufrí, atravesarlo sin papeles es muy duro, los cinco mil kilómetros que recorrí, puedo decir que los recuerdo uno por uno. Por Arizona me dijeron cruzarán, y que me aviento por en medio del desierto. Por suerte un mexicano al que llamaban Juan, me dio la mano que si no estuviera muerto. Ahora que al fin logre la legalización, lo que sufrí lo he recuperado con creces, a los mojados les dedico mi canción, y a los que igual que yo son mojados tres veces. Música 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 Tú ya viviste entre los hombres, tú sabes mi Dios que hoy está peor, es mucho al dolor, hay mucho egoísmo, y mucha maldad. Música Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti, Música Ayer ya pasó, ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizá no vendrá, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Música 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 Perdí la vida enredado en los negocios, fueron mis socios la locura y la ambición, no tuve tiempo de jugar con él un poco, ni cultivarle con amor su corazón, me lo educaron por las calles poco a poco, me lo entregaron con diploma de prisión. Música 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 El problema de nosotros fácil se puede arreglar Que nos den a una gringuita para podernos casar Y ya que nos den la mica volvernos a divorciar Cuando el mojado haga huelga de no volver otra vez ¿Quién va a sapear la cebolla, lechuga y el betabel? El limón y la toronja se echarán toda a perder Estos salones de bailes todos los van a cerrar Porque si se va el mojado, ¿quién va a venir a bailar? Ya más de cuatro del vuelo no las podrán consolar Vivan todos los mojados, los que ya van a emigrar Los que van de vacaciones y los que van a pasar Y los que van a casarse para poder arreglar Una mañana de marzo En la central de Morelia Rompí el boleto a lo macho Que saque pa' la frontera No más de ver tan precioso Al cielo azul de mi tierra Después oí una campana Que estaba llamando a misa La catedral moreliana Coya, tarasca y castiza Vio que una mujer rezaba Sin consuelo en su carita Era mi Juare María Que por mí rezaba un credo Hasta lloró de alegría Cuando le dije me quedo En esta tierra divina Bajo su precioso cielo Me miraban sus ojitos Me miraban sus ojitos Mi Juare creía un milagro Después nos fuimos camino A dar una vuelta al lago Y cuando andaba en Canicción Se me olvidó el otro lado Bajo el cielo de Morelia Ninguno se ha muerto de hambre Aquí me quedo en mi tierra Muy cerquita de mi madre Y de mi Juare María Nunca vuelvo a separarme Adiós lindo San Francisco Los Ángeles y Chicago Me quedo en el paraíso Me quedo en el paraíso Que tanto había despreciado Al cabo no me hice rico Cuando anduve de mojado No pude cruzar la raya Se me atravesó el río Bravo Me aprendieron malamente Cuando vivía al otro lado Los dólares son bonitos Pero yo soy mexicano No tenía tarjeta verde Cuando trabajé en Luisiana En un sótano viví Porque era espalda mojada Tuve que inclinar la frente Para cobrar la semana Las rosas de Mexicali Y la sangre en el río Bravo Son dos cosas diferentes Pero en color son hermanos Y la línea divisoria Es la tumba del mojado La cerca de la tortilla Es ofensa para el pueblo En México se pasean Franceses, chinos y griegos Y algunos americanos Son caciques en los pueblos La rosa de Mexicali Y la sangre en el río Bravo Son dos cosas diferentes Pero en color son hermanos Y la línea divisoria Es la tumba del mojado No me critiquen Porque vivo al otro lado No soy un desarraigado Vine por necesidad Ya muchos años Que me vine de mojado Mis costumbres no han cambiado Ni mi nacionalidad Soy como tantos Otros muchos mexicanos Que la vida nos ganamos Trabajando bajo el sol Reconocidos por buenos trabajadores Que hasta los mismos patrones Nos hablan en español Cuando han sabido Que un doctor o un ingeniero Se han cruzado de braceros Porque quieran progresar O que un cacique de que tierra Siga nado Por cruzar el río Bravo Eso nunca lo verá El otro México Que aquí hemos construido En este suelo que ha sido Territorio nacional Es el esfuerzo Es el esfuerzo de todos Nuestros hermanos Y latinoamericanos Que han sabido progresar Mientras los ricos Se van para el extranjero Para esconder su dinero Y por Europa pasear Los campesinos Que venimos de mojados Casi todos se lo enviamos A los que quedan allá Cuando han sabido Que un doctor o un ingeniero Se han cruzado de braceros Porque quieran progresar O que un cacique de que tierra Siga nado Por cruzar el río Bravo Eso nunca lo verá A los que quedan allá Gracias por ver el video